Y mientras estábamos ocupados con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la violencia no se contuvo. Un crimen en particular ha conmovido la frontera norte. El asesinato en su casa en medio de una reunión de trabajo de la abogada de los derechos humanos, Patricia Rivera Reyes. Esto ocurrido en Tijuana. Un grupo de hombres armados penetró en su vivienda y la mató. Las autoridades dicen que probablemente fue un asalto. Pero activistas y testigos aseguran que fue simplemente una ejecución. Patricia Rivera Reyes, de 61 años, fue asesinada la noche del sábado 19 de marzo por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su domicilio ubicado en Tijuana, Baja California. Los agresores iban encapuchados, dispararon contra ella y contra José N., un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana, quien resultó herido. De acuerdo con el reporte, Patty, quien era defensora de los derechos humanos de indígenas, realizaba una reunión previo al ataque. La Fiscalía Estatal recaba información y testimonios. Los vecinos de la activista comentaron que ella nunca manifestó o indicó haber recibido amenazas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció la trayectoria de Rivera Reyes, como defensora de los derechos de diversas comunidades y como consejera del organismo público autónomo, entonces Procuraduría. En las dos últimas décadas se dedicó a la defensa de comunidades originarias de la península de Baja California, en particular los Kumiay y los Kukapá. Además, el organismo se solidarizó con las familias de ambas víctimas, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune. Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no ha dado a conocer una línea de investigación. Una de las versiones es que el comando, en realidad, iba por el profesor del Instituto Tecnológico de Tijuana. Sin embargo, a Patty la mataron con un disparo en la cabeza. Otro caso reciente y que no ha sido esclarecido es el del homicidio de José Trinidad, un activista ambiental que buscaba proteger las áreas verdes de Chihuahua. Su crimen ocurrió el lunes 7 de marzo, en una zona aislada del sur del estado, en la sierra habitada por la comunidad indígena Tarahumara, también llamada Raramuri. El activista de 47 años fue atacado por hombres armados cuando salía a trabajar al monte. Los agresores después se dirigieron a su casa, amenazaron a las personas que estaban en la zona y le prendieron fuego, según las primeras investigaciones reveladas por la Fiscalía. El activista de la etnia Tarahumara era hermano de otro defensor del medioambiente de la misma zona, Isidro Valdenegro, quien también fue asesinado el 15 de enero del 2017. Los hermanos denunciaban la tala ilegal de Bosques a manos de caciques locales, coludidos con presuntos criminales. La comunidad se ubica en la zona conocida como el Triángulo Dorado, donde la población es mayoritariamente tarahumara, y quienes llevan décadas peleando jurídicamente por la titularidad de sus tierras. Datos del gobierno federal indican que 97 defensores de derechos humanos y 55 periodistas han sido asesinados desde diciembre del 2018 hasta marzo de este 2022. Oficialmente son seis periodistas reportados este año, de los cuales solo existen avances en los casos de tres de ellos. De Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, ambos asesinados en Tijuana, Baja California, en enero pasado en distintos hechos. El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, destacó que por el caso de Martínez Esquivel, fueron detenidas 10 personas, de las cuales tres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado y narcomenudeo. Por el caso de Maldonado López, asesinada el 23 de enero, también en Tijuana, señaló que hay tres personas detenidas. Mientras que por el caso de Armando Linares, del portal Michoacano, asesinado la semana pasada, ya se emitieron recompensas para quienes den información que ayude a su captura de los responsables.